Así que primera pregunta del miércoles 6 de julio del 2022 es Eliseo pregunta Estoy en la búsqueda de trabajo en el rubro inmobiliario, quería pedirte consejos con respeto a la entrega del currículum y algunos tips O sea, lo que me pregunta Eliseo es, che, ¿cómo hago para que una inmobiliaria me tome? Voy a compartir pantalla de un currículum mío del, creo que es el 2016, sí, 2016 Comparto pantalla agrando mi cara un poco para que se vea un poco mejor Y esto quizá lo podemos pasar acá, sí Ahora voy a hacer algunos comentarios súper útiles, así que no se me aburren rápidamente Bueno, este era mi currículum en el 2016 y ya bastante digno estaba En el sentido de nombre claro, mail, teléfono, dirección exacta, edad, cuil, barra quit y foto Este es el encabezado clásico Error de este encabezado y ahora voy a tratar de ir a boludeces como las que estoy diciendo ahora Y después los consejos más macro de quienes, cuando nos mandan un currículum a nosotros hoy Que de inmobiliario ya somos como, no sé, ochenta y pico de personas Quién pasa el filtro inicial y quién no lo pasa solamente por la boludez de que el currículum está mal hecho Bueno, muchos tienen una foto impresentable o no tienen foto, raro Después, error mío acá Está muy grande el nombre y tendría que decir Santiago Adrián Magnín Gómez o Santiago Magnín, lo que fuese Y abajo tendría que haber dicho corredor inmobiliario En ese momento no lo podía poner porque acá, como ven, estaba estudiando corretaje Pero tendría que haber puesto agente inmobiliario o algo acá abajo Como dejar claro que tipo, che, solo estoy buscando trabajo como el trabajo que vos estás ofreciendo Ese es el primer punto Ponerle de subtítulo el liceo al currículum Es decir, por ejemplo, el liceo, no me acuerdo el apellido Y subtítulo, agente inmobiliario Si estás estudiando y si ya te recibiste, corredor inmobiliario O empleado inmobiliario, ponle el título que quieras Pero que quede claro que solo querés laburar de inmobiliario Después yo ponía la formación académica, la experiencia académica y la experiencia laboral El orden puede no ser el correcto dependiendo que quieras destacar Por ejemplo, esto para mi currículum estaba bien, ¿por qué? Porque lo que mostraba era, che, estoy estudiando corretaje inmobiliario Me interesa laburar en una inmobiliaria Por eso estoy estudiando corretaje inmobiliario Y además tiraba que soy licenciado en administración y contador público Acá yo ponía los promedios de la facultad porque me beneficiaban Si el promedio no te beneficia, no lo pongas, no sea boludo Ponle el promedio si te beneficia Y si no te beneficia, no lo pones y listo Y acá yo también ponía 81% aprobado porque me beneficiaba Porque estaba muy cerca de terminar la carrera Después, experiencia académica Lo que yo ponía acá era ayudante en la materia de emprendimientos en ingeniería en la FIUBA Voluntario en Junior Achievement, una fundación y tutor en Academia BA Todo eso lo estaba haciendo en ese mismo momento Lo ponía acá como, che, doy clases Tipo, quería demostrar que soy pujante Esto, error creo, que tendría que haber estado abajo de todo Siguiente tema que tenés que tratar de resumir Yo acá en experiencia laboral ponía todo esto Que eran todos mis distintos laburos Ahora voy a ir uno por uno explicándolo muy brevemente Pero lo que tendría que haber hecho yo es poner la experiencia laboral arriba Acá ponía entre formación académica y experiencia académica Experiencia laboral Y lo que fallé es que Esto está bastante bien, ahora lo vamos a leer Pero tendría que haber tenido un foco en ventas Es decir, por ejemplo, cuando yo laburaba en Tenaris No era vendedor No trabajaba en la parte comercial Trabajé en recursos humanos, en sistemas, en Tenaris University Sin embargo, como que tenía roles medio de influencia Porque por ejemplo, en sistemas yo no era tipo programador Ven lo que dice acá, dice Lanzamiento de la nueva intranet Adopción global superior al 50% Y creación de esquema de soporte a usuarios de alta calidad Baja del soporte en 35% Bueno, a esto le falta un punch de ventas Porque en realidad, yo estaba desde el lado de convencer a la gente De que use la intranet que Tenaris había pagado En consecuencia, medio que era un vendedor interno Y recorría las plantas Y me juntaba con distintos equipos en distintos lugares Y no se iba Creo que había una planta en ese momento en Valentina En el Conurbano había una planta que ya no está más Entonces iba a la fábrica Hablaba con los muchachos Trataba de convencerlos Che, usen esto que van a laburar mejor Van a tener más tiempo Van a ser más felices Y bueno, eso es un rol medio de vendedor A pesar de que no era vendedor Entonces traten de buscarle la vuelta A mostrarse como vendedores Si están postulándose en una inmobiliaria Yo lo que había tratado de mostrar en este curriculum Era como, soy emprendedor Entonces por eso había puesto Ponerle buen funnel, fundador Y acá ponía facturación anual 25.000 dólares Como para decir Che, no es un emprendimiento O sea, vivo de esto Es choto, pero vivo de esto Me da 2.000 dólares por mes Y acá ponía Fundé una agencia de marketing online Especializada en aplicaciones prácticas De la economía conductual Genero contactos para mis clientes A través de email marketing Content marketing Y Facebook ads Bueno Esto que pongo acá Le falta quizá un poquito más de punchy De decir Y esto mismo lo podría hacer en tu inmobiliaria Así que contratame Y empezamos a hacer Email marketing Content marketing Y Facebook ads Cosa que vos no sabés hacer Que yo sí sé hacer Y que en esa conjugación Vamos a ir bien ¿Está bien? Como que este curriculum Está muy visto desde mi lado Está muy egocéntrico En vez de pensar En lo que está buscando El reclutador ¿Está bien? Después ponía otro Pymes.com Confundé el primer marketplace Exclusivo para la compra Venta de empresas En Latinoamérica En 6 meses Logramos ser el mayor Clasificado de fondo de comercio Y franquicias en venta De la Argentina Más de 2.000 en venta Esto porque no había otros Por eso éramos el mayor Clasificado de fondo de comercio Y por eso no puse la facturación Acá Porque era inexistente O sea Era literal No sé Mil pesos Le vendimos a uno Y nada más Era inexistente Pero ¿Por qué nos convertimos En el mayor clasificado? Porque absorbíamos Todos los avisos De otros portales Y por eso logramos Es un fracaso total Pero sin embargo Como está bien comentado Buen andar Fundador de vuelta Confundé una agencia De alquiler de autos Para uso comercial La empresa tuvo un impacto Directo fuertísimo En empleos generados en Anus Un chamuyín interesante Facturación anual 170.000 dólares Esto era un poco más digno Obviamente me quedaba Un margen muchísimo Más chiquito Esto es saguita Estudio contable Laburé Pum Y editorial Verdejatre Y fundador Entonces le daba un foco más de Che este pie es emprendedor Entrevitémoslo Quizás lo tendría que haber hecho Más breve Que lo que está acá Después ponía Dissertaciones Publicaciones y premios Lead blogger En elcerdocapitalista.com Blog de finanzas personales Con un tráfico mensual Outstanding award En Ternay University Induction Camp Programa de capacitación De 160 dólares Para 62 jóvenes Profesionales de alto potencial Esto está bueno Como dice Che juntaron a 62 monos De distintos países del mundo Y este paparata Ganó el Outstanding Award No debe ser tan boludo Eso está bueno Y después disertante O sea como que doy charlas En el Instituto Baikal En el Carlo Pellegrini En la Plata Javitva La UCA En TEDxTenaris En Pechacuche Bla Esto porque me servía Como un lindo Magia De tipo Che te pide el oso Algo así Y después estos datos de interés Es medio falopa Esto no tendría que estar Y tendría que tener datos de interés Que estén alineados A lo que vos te estás postulando Por ejemplo Si es un puesto de vendedor Quizás algún hobby En el cual se demuestre Que conoces gente pudiente Por ejemplo Juego al golf En no sé dónde O soy miembro del Yacht Club Ahí sumaría Y es una sola línea Que es una gran línea Que suma Todo esto Hizo cursos en psicología Y bla A nadie le importa Por lo tanto O acá puse Dropout De las carreras de edición Y economía En la UBA A nadie le importa Miembro del instituto Baikal A nadie le importa Y otras boludeces Y después Ah otro error básico Presencia en redes sociales Acá ponía tipo Linkedin Twitter Facebook Lo que tendría que haber puesto acá Eran Redes profesionales Si se quiere Entonces tendría que haber hecho Un medium Y esto Si llegas a hacer esto Te toman en cualquier inmobiliario Tendría que haber hecho un medium Y En el medium Hacer por ejemplo 10 posteos inmobiliarios Y poner Presencia en redes sociales Medium Sarasa Hacés que algún amigo tuyo Comente a esos 10 posteos Para que tengan interacción Los 10 posteos Y entonces acá Ponerle en la experiencia laboral Si vos pones en algún lado Que tenés experiencia En general contenido Y podés demostrar Que tenés un medium Con algunos posteos Que tienen algún interés Podés sumarla a la inmobiliaria Desde algún lado O sea Tenés que encontrar la beta De vendedor Dentro de lo que sea Tu experiencia No sé si se entendió ¿Se entendió algo Esta explicación? Traté de hacerlo breve Para mí Yo ya si recibo un currículum Que la parte de arriba Dice El nombre Abajo dice Inmobiliario O algo así Tiene los datos Contactos claves Que son mail Teléfono Dirección Edad Y quit Y una buena foto Ya ahí empezás muy bien Si después la primera línea Después de todo eso Y saquen todos esos Chamullos Berreta de tipo Quiero agregarle valor Todos quieren eso Porque si no Ni siquiera me estarías Mandando el currículum Tiene que decir algo concreto De tipo Por ejemplo Una sola línea Que podría agregar valor Sería Tengo experiencia En marketing de contenidos Creo que a su inmobiliaria Le vendría muy bien Generar prospectos A través de marketing de contenidos Cosa que Viene internet Que no están haciendo Háganlo Si me contratan a mí Lo vamos a hacer Súper bien Y al toque ¿Se entiende? Eso de marketing de contenidos Lo pongo como ejemplo Puede ser lo que sea Que ustedes sepan hacer Pero es como Traten de encontrar Alguna habilidad Que pueda estar relacionada Con generar prospectos De clientes Y relácenlo Con la inmobiliaria A la cual se están postulando